¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal acá en un nuevo video. Hoy es sábado 27 de junio y estamos en la previa al cumple de Frankito. Frankito es mi hijo mayor que mañana va a cumplir 4 años. Como ya lo había mencionado en los videos anteriores, les voy a festejar una mini fiestita. Que va a ser entre un par de familiares, los más cercanos, los abuelos, algunos tíos. Algo tranqui. De todas formas lo iba a decorar como siempre lo hago cuando festejo acá dentro de casa los cumples. Así que la temática del cumple va a ser del circo. Tengo ya preparadas cosas sencillitas. Hoy toca hacer lo que es los preparativos porque me quiero ya tener todo listo. Organizado hoy toda la casa, cosa que ya mañana nos levantamos tarde. O sea que mañana nos levantamos tarde y ya a las 12 vienen mis papás. Como para ya tener todo listo, voy a estar preparando las cosas hoy. Y me voy a poner a hacer el bizcochuelo. Le voy a hacer la tortita. Por acá está Brunito. Miren qué panza, por Dios. Para los que siguen mis videos, ya estoy de 30 semanas. Por suerte, gracias a Dios. El progreso del embarazo está yendo muy bien. Más allá de que sigo haciendo reposo y voy a seguir haciendo reposo hasta fin de embarazo. Cosa de no tener riesgo de adelantar nada. Así que bueno. Bueno, me voy a poner a hacer las cositas para el cumple de Fran. Lo primero que voy a hacer es el bizcochuelo. Pienso hacer una torta de dos pisos. Este bizcochuelo que voy a hacer para la torta de Franco es el típico bizcochuelo que se llama 1, 2, 3, 4. Es la primera vez que lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Voy a hacer un almíbar casero y le voy a poner dulce de leche con chip de chocolate. El primer piso lo voy a hacer con este molde que es de vidrio. El otro molde que va a ser el de arriba lo voy a hacer con una olla de sen que tengo por acá. Que es este. Es un tamaño más chiquitito que este molde. Así que lo voy a poner arriba. Bueno gente, ahora estoy haciendo el segundo bizcochuelo acá arriba. Y nada. Tengo un quilombo en la casa, pero tremendo. Ahora mi marido está, por cuestión de trabajo, salió un rato. Pero ahora cuando venga se tiene que poner a limpiar todo. Porque bueno, yo obviamente estas cosas ahora no estoy haciendo. Así que le queda un muy muy buen trabajo como para hacer acá. Tiene que ordenar todo, tiene que organizar todo, limpiar los pisos, lavar. Así que bueno, apenas venga va a hacer eso. Ahora los chicos están con mi mamá en la casa de mis viejos. Se quedaron un ratito ahí a la tarde. Así aprovechan el día que está súper lindo. Y aparte me dejan hacer un par de cosas a mí. Tengo que hacer también los conitos. Porque compramos conitos que van rellenos con dulce de leche. Y con granas. Que a nosotros nos encanta. Y nos morfamos todo. Tengo como 70 conitos para hacer. No sé si lo voy a hacer todo. Después veo. Pero tengo bastante para hacer. Así que también me tengo que poner a hacer eso. A mí me encanta hacer estas cosas. Yo creo que me emociono el triple más que mis hijos. Cuando llega el cumpleaños de ellos. Por más que no seamos mucho o seamos solamente nosotros. Me encanta decorar y que para ellos sea un día súper especial. Mi marido compró acá queso en fetas para las pizzas que vamos a hacer. Vamos a comer unas pizzas y unas salchichitas. Más todo lo dulce de la torta y todo lo que le vengo diciendo. Así que bueno. Este fue un regalito que le hicieron mis viejos a Fran. Para el día del cumple. Que ya se lo dieron antes. Un par de días antes. Que es el pizarrón. Que le encanta. Vamos a ver si también se lo pongo mañana. Como para que jueguen. Esta mesa va a ir contra aquel rincón. Y el sillón va a ir hacia esta pared. Y en este sector voy a sacar todo esto. Y vamos a poner unos jueguitos. Ahora estoy escuchando una música. Y miren qué lindo día que está haciendo afuera. Y eso que ya estamos en invierno, gente. Sin embargo, está fresquito. Pero nada que ver a comparación de los años anteriores. Que en esta época ya hacía un frío de morirse. Un frío de cagarse, sinceramente. No me gusta el frío, frío, frío mucho. Tampoco me gusta el calor ese que estás transpirando a mil. Y no sabes qué hacer. Soy un punto intermedio. Me gusta más tipo el otoño. O me gusta la primavera. Pero los extremos, tanto el frío como el calor, no me gustan. Es que mis hijos cumplen todos en esta época. Donde, digamos, está fresco. Y lamentablemente no se pueden hacer los cumples afuera. Así que bueno, gente. Creo que yo el cuarto hijo va a tener que nacer en primavera o en verano. Cosa de cambiar un poco. Bueno, acá me quedaron los bizcochuelos. Pero pasó algo. Que resulta que este de acá es el más grande y este es el más chiquito. Y al ponerlos, son exactamente iguales. En realidad la onda era que este quedara más grande. Y este segundo piso quedara más chiquitito. Vamos a hacer una torta doble piso, pero todo del mismo tamaño. Yo lo iba a hacer con crema de leche. Pero en el cotillón me dijeron que esta crema es mucho mejor. Ya viene, digamos, el polvo. Solamente se le pone 500 de leche fría. Me recomendaron que le ponga 400 para que quede más dura. Los chicos ya los fuimos a buscar de la AU. Acá hay uno durmiendo porque obviamente en la casa de los AUs juegan. Aprovechan a jugar. Good morning, son. Good morning, son. Good morning, son. How are your skies above? It's great to be alive in love. Bueno, gente, esto me está saliendo re alto. Bueno, no sé cómo se ve en la cámara. Ahora está como medio desparejo ahí algunas cosas, pero... Se supone que con un poco de... Ya la crema Santi Hip lo va a emparejar, creo yo. Todavía me falta ponerle otra capa más. O sea, va a quedar re alto. Así me salió y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿qué va a hacer? Me estoy comiendo los chips que me sobraron. La verdad que son señales. Estoy empezando a dudar de mi torta. La verdad que me preocupa un poco cómo termine todo esto. Vamos a preparar la crema Santillí a ver si mejora un poco, che. ¿No se imaginan el quilombo que hice en la cocina? Nunca vi tanto quilombo en mi vida, no sé por qué hice tanto quilombo. Creo que usé muchas cosas de embole, pero miren qué es esto. Miren acá todo el quilombo. Y miren allá todo el quilombo también. Ya hice los conitos que los puse en esta caja. Acá están estos conitos. Qué rico, por favor. Así que los pongo acá adentro. Acá estamos con la crema y la torta. Vamos a ver qué sale. Bueno, creo que va quedando. ¿Te gusta Fran el pastel? ¿Qué estás haciendo? Me gusta una torta rica. Bueno, ¿te gusta el pastel? Sí. Bueno, gente, acá tengo la torta hecha. Y acá le subí un poquito de más estrellitas. Así que creo que quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!